Voy a romper mi promesa Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar Rocina Y te voy a cantar Rocina Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar Rocina Voy a romper mi promesa Y te voy a cantar Rocina Y te voy a cantar Rocina Y yo te voy a gritar guapa Cuando salgas de tu herpita Y yo te voy a gritar guapa Cuando salgas de tu herpita Yo quiero que mi garganta tenga temble de campana, tenga temble de campana Para comer quien pegaría mi cante por Sevilla